Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te enseñaré a elaborar una blusa muy sencilla y elegante. La tela la compré en una tienda llamada Moda Telas. Me costó 39,99 pesos el metro. Compré 2 metros y de ancho tiene 110 centímetros. La tela se llama Seda Japonesa. Para hacer esta blusa necesitarás tus moldes básicos delantero, espalda y manga. Solamente estos tres. Si te fijas, estos básicos no tienen dibujada la pinza que va en el centro, pero sí tienen agregados los centímetros para pinza. Si aún no sabes hacer los moldes básicos, pues aquí te enseño cómo hacerlos. Bien, para hacer esta blusa necesitarás tu tabla de medidas. Ya con las mitades y cuartas ya obtenidas. Si aún no sabes tomar medidas o hacer patronaje básico, puedes irte a mis dos primeros videos. Te dejaré los links aquí en la descripción y bueno, ahí explico detalladamente cómo se hace cada cosa. Bien, comenzamos haciendo un rectángulo que tenga de ancho la mitad de la medida de espalda. En mi caso son 20 centímetros y de largo, como estoy haciendo el molde de la espalda, voy a tomar el talle trasero. En este caso son 43 centímetros. Y hago con esas dos medidas, pues este rectángulo. Bien, recuerda que hay tres medidas estándar. Bajamos 4 centímetros para la caída de hombro en la vertical derecha. En la horizontal superior vamos a marcar 6 centímetros para el escote. Y, perdón, para el cuello. Y bajamos 2 centímetros en la vertical izquierda para el escote. Bien, unimos estos dos puntos para hacer la caída de hombro. Con una línea recta y con una curva vamos a armar el escote. A partir de la caída de hombro vamos a bajar mitad de brazo o sisa. En mi caso son 40 centímetros, la mitad son 20. Entonces bajo 20 centímetros. ¿Sí? Y ahora, si recuerdas, aquí bajamos 4 y acá son 20. Nos tendría que dar 24 centímetros. Y eso mismo lo voy a pasar a este lado. 24. Para hacer una línea muy derechita. ¿Sí? Y esta línea, recuerda que tiene que salir más allá de la vertical para poder colocar la medida de busto. Y de una vez, bueno, también sacamos esta línea que es la de la cintura. Sobre esta línea colocamos la medida de busto, que en mi caso son 22.7 centímetros. Cuarta parte de busto. ¿Sí? Y de otra. Bien. Cuarta parte de cintura. Yo tengo 18.7 más 3, 21.7. Y coloco, aquí está mi vida. Bien. Si tienes una curva sastre o tienes una regla curva, bueno, puedes usarla para unir estos dos puntos. En caso de que no, bueno, la puedes hacer en línea recta. Y aquí le vamos a ir dando forma a la blusa. Para definir la sisa, esta parte que va aquí. Bueno, vamos a medir desde este punto, o sea, desde esta vertical que cruza aquí con la línea de busto, vamos a medir cuántos centímetros hay de aquí hacia la medida de busto. Y en mi caso son tres centímetros. Y esos tres centímetros los voy a subir aquí en la vertical a partir de la línea de busto. Estos mismos tres se vienen hacia aquí arriba. Ya que tengas estos dos puntos, bueno, ya nada más te queda unirlos con una pequeña curva para armar la sisa. En caso de que no tengas una regla curva, puedes hacer también esto. Vas a marcar desde esta esquinita hacia la derecha un centímetro y medio y pones una marca. O sea, entonces, con tu pulso, pues, puedes ir uniendo estos puntos. Bien, ya terminamos la primera parte del molde. Ahora, como estas blusitas van fajadas, bueno, las vamos a llevar hasta la cadera, el largo de cadera. Si te acuerdas, de la cintura hacia lo más alto de la cadera son 20 centímetros, ¿sí? O sea, de la cintura, mires hacia abajo y entonces a los 20 centímetros rodeas con la cinta la cadera de tu modelo, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es bajar 20 centímetros. Porque por lo general a los 20 centímetros de la cintura está la cadera, ¿sí? Si te fijas, continúe con esta línea. Y aquí abajito, pues, extendí también esta horizontal para colocar la medida de cadera, un cuarto de cadera. En mi caso son, en la segunda cadera, 104 centímetros, la cuarta parte son 26. Y aquí ya lo marqué. Ahora, con una línea recta, bueno, voy a unir estos dos puntos, el de la cintura y el de la cadera. Bien, si dejamos el molde así, esto cuando lo pasemos a la tela y te pongas tu blusa, vas a ver que van a sobresalir dos picos a los costados de la blusa. Entonces, para que no pase eso, vamos a subir sobre este lado un centímetro y medio y lo vamos a perder con esta línea de la blusa. Bien, hasta aquí ya tenemos el molde básico de espalda. Las modificaciones son muy sencillas. Esta blusa es holgada, no lleva cierre ni botones y nos la tenemos que poner por encima de ella sin ninguna complicación. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer un poco floja la sisa. Entonces, a partir de este punto vas a salir un centímetro y medio. Con eso es suficiente. Si te sientes que te va a quedar muy apretada, puedes salir hasta dos centímetros. Bueno, salimos, a partir de este punto de la sisa salimos dos centímetros y de esos dos centímetros, perdón, centímetro y medio. Y de ese centímetro y medio bajas otro más, otro centímetro y medio, ¿sí? Entonces, ahora a partir de este punto vamos a armar nuevamente nuestra sisa. Y aquí no vamos a salir nada. Recuerda que ya tiene agregados tres centímetros para estar flojita. Y como no vamos a coser la pinza, o sea, realmente nada más hicimos el molde básico, pero no vamos a ocupar la pinza porque es una blusa que va flojita. Entonces, salimos aquí en la terminación de la cadera, siguiendo esta curvita, salimos también un centímetro y medio. Y ahora solo nos queda unir, fíjate, este punto nuevo de la sisa con este de la cadera. Si la quieres un poquito más, este, con forma en la cintura, puedes tomar la parte que está más curva de la, de tu regla, de tu curva sastre. Entonces, hacemos esto. Y ya unimos esos dos puntos. Entonces, aquí ya tienes el molde de la espalda. Solamente va a llevar unas modificaciones. Por ejemplo, en la parte del hombro, voy a salir un centímetro, no, con un centímetro, porque no quiero que me quede tan pegada al cuello. Aparte, lleva un adorno en el cuello que, pues, puede ser que te quede muy ajustado. Entonces, para que no sea tan molesto, vamos a recorrernos un centímetro. Puedes recorrerte también, si quieres, centímetro y medio. No pasa nada. Si es que no te gusta traer cosas en tu cuello, ¿verdad? Que te hagan sentir que te asfixias. Y aquí vamos a bajar un centímetro también y volvemos a armar el escote. Y aquí está ya mi escote trasero. Aquí vamos a atachar este para no confundirnos y nuestro hombro va a empezar desde aquí. Entonces, de este nuevo escote de espalda voy a bajar 10 centímetros. Esta parte no va a ir cosida. Y, bueno, esto no lo ocupamos tampoco. Así que ahora solamente nos queda recortar todo pasando por la nueva sisa y esta parte que va a ser el costado de la espalda. De esta pieza, bueno, aquí, de este molde tienes que cortar dos piezas. Aquí vamos a llevar un corte. No tienes que cortar con doblez. Tiene que ser dos piezas cortadas por separado. Bueno, aquí ya puse que es el molde de la espalda y ahora solo nos resta recortar. Bien, para hacer el molde delantero tienes que hacer otra vez un rectángulo, pero ahora la altura va a ser la medida que te dio por la parte de enfrente. El talle delantero. Y de ancho nuevamente, mitad de espalda. Ahora vamos a usar estas dos medidas. Ok, medidas estándar. Bajamos 4 centímetros para la caída de hombro. 6 centímetros para la parte del cuello y en la parte de enfrente vamos a bajar 8 centímetros para el escote. ¿Sí? Bueno, armamos el escote delantero y recuerda que la caída de hombro tiene que ser una línea recta. Ahí está. Bajamos también 20 centímetros. A partir de la caída de hombro bajamos 20 centímetros. Y recuerda que aquí, bueno, bajamos 4 más estos 20 nos dan 24. Y esa misma medida la vamos a pasar acá para hacer una línea que nos salga muy derecha. Recuerda sacar esta horizontal más allá de la vertical al igual que la línea de la cintura. Nuevamente, en la línea de busto vamos a colocar la medida. En mi caso son 22.7 centímetros. Y en la cintura 18.7 más 3 realmente no estamos haciendo la pinza, no la estamos dibujando en el patrón porque pues no la vamos a dibujar, pero la voy a aprovechar para que sea lo flojito que quede en la cintura. Sí, en mi caso son 18.7 centímetros de cuarta parte de cintura más 3 me da 21.7. Bien, para hacer la sisa simplemente voy a dividir esta línea a la mitad. Si se acuerdan es mitad de brazo. A mí me daba 20 y voy a volver a tomar la mitad. ¿Sí? Que serían 10 centímetros. Voy a entrar 1.5 centímetros y entonces aquí con una línea muy derechita voy a unir estos dos puntos. El de la caída de hombro y el centímetro y medio que entramos. Y con la curva francesa pues voy a unir este punto y este de acá que es la medida de busto. Cuarta parte de busto. Aquí nuevamente vamos a unir estos puntos ¿Sí? El del busto con el de la cintura. De todo modo vamos a hacer el corte aquí. Tenemos que hacer más floja la sisa y extender un poco el molde. Nuevamente, para aflojar la sisa nos venimos un centímetro y medio hacia la derecha y ahí mismo bajamos un centímetro y medio y volvemos a armar la sisa con la curva francesa. Bien, aquí yo ya agregué los 20 centímetros que son de la cintura hacia abajo. Si te fijas extendí esta línea vertical. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente sacar esta línea más allá de la vertical para colocar la medida de cadera que en mi caso es un cuarto de cadera 26 centímetros. Uno con una línea recta vamos a unir con una línea recta desde la cintura hasta la cadera. ¿Sí? Y para que no queden estos picos subimos un centímetro y medio y hacemos el acabado con la curva sastre. Ahora, vamos a salir un centímetro y medio más siguiendo la misma curva y vamos a unir estos dos puntos el de la nueva sisa con el de la cadera. Y si quieres dejar la parte más más curveada para tornear la cintura y ya no quede tan pareja. Bien, aquí ya están el molde de espalda y el delantero pero si te acuerdas uno es más pequeño que el otro. ¿Sí? Si yo los pongo así queda la diferencia de tres centímetros que hay entre uno y otro. ¿Sí? Talle de espalda 43 talle delantero 46 entonces para poder empatarlos para que al momento de pegarlos queden igual tenemos que hacer la pinza de costado. ¿Sí? No la vamos a hacer hasta el centro la vamos a hacer solamente de 10 centímetros de ancho entre 9 o 10 centímetros de ancho pero ¿dónde la vamos a hacer? Para eso necesitamos dos medidas lo que es la separación de busto que en mi caso son 17 centímetros la mitad son 8.5 entonces voy a encontrar un punto que se cruce entre la separación de busto que son 8.5 centímetros y la altura de pinza que en mi caso son 24 centímetros a esos 24 le voy a agregar 3 centímetros más y van a ser aquí aquí va a estar se supone que aquí es bueno hipotéticamente hablando se supone que es lo más cercano a donde se encuentra el busto entonces es a los 3 centímetros de esta línea pero no vamos a bajar de aquí los 3 centímetros vamos a bajarlos desde esta parte desde la nueva sisa vamos a bajar esos 3 centímetros y vamos a hacer una línea que se dirija hacia este punto pero la pinza no va a llegar hasta acá simplemente va a estar dirigida hacia este punto entonces los 3 centímetros que son de diferencia entre un talle y otro los vamos a dividir un centímetro y medio hacia acá y un centímetro y medio hacia abajo bueno con el color blanco para que se vea más un centímetro y medio un centímetro y medio y un centímetro y medio entonces la pinza puede tener 9 centímetros y aquí es donde la vamos a acabar al momento de cortar bueno no 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 vamos a dejar esto parejito vamos a tener que dejar un piquito así al momento de cortar en la tela y cerrar la pinza vamos a cortar ese sobrante de la tela que va a quedar si por el costado si recuerdas este modifique el molde de la espalda entonces también pues voy a hacer lo mismo con el delantero si de hecho te puedes ayudar con tu molde haces la marca y ahora vas a señalar tu nuevo escote pero con esta nueva línea de hecho puedes bajar un poquito más no puedes bajar tanto porque es una blusa que va en el cuello no tiene un escote tan pronunciado puedes bajar un centímetro y de todos modos te queda pegada al cuello no se pierde mucho y ahora vamos a recortar otra vez por el escote nuevo el hombro la nueva sisa haces este piquito aquí y bajamos hasta donde está el punto de la cadera bien para hacer la manga de la blusa vamos a utilizar una técnica que es muy sencilla te va a servir mucho si es que vas empezando en esto de la costura mira vas a tener que medir toda esta distancia de la sisa tanto del molde delantero como del molde de la espalda yo ya la ya medí toda esta línea toda la sisa si en este caso me da 23.5 en la parte de la espalda y 24.5 en la parte de enfrente bueno para obtener la cifra que nos falta vamos a hacer esto vamos a sumar tanto la medida de enfrente como la de atrás en mi caso son 23.5 más 24.5 me va a dar un total de 48 centímetros si entonces estos 48 los voy a dividir entre 2 si 48 entre 2 pues ya sabemos que es 24 a este 24 le resto 1 y estos 23 que ya los tenía aquí bueno son los que voy a ocupar para hacer la manga y la otra medida pues ya dijimos que sería el largo ok en un papel doblado a la mitad vas a trazar una línea desde aquí desde el lomo donde esté el doblez vas a trazar una línea hacia abajo que mida el largo de tu manga en mi caso son 60 centímetros si quieres de una vez ir marcando otro punto para hacer una línea muy derechita yo no me fío tanto de las escuadras por eso es que pongo los dos puntos para trazar la línea lo más derecha que se pueda bueno ya que tenemos esto vamos a aplicar la medida que obtuvimos que de sumar las dos sisas que en mi caso fueron 23 centímetros eso lo voy a poner aquí de este lado 23 centímetros hacia abajo para armar el tamaño de la copa de la manga voy a bajar 14 centímetros si te acuerdas hicimos una sisa más grande de lo normal hicimos una especie de sisa grande para que la blusa nos quedara holgada entonces vamos a bajar 14 centímetros si la sisa fuera en el patrón normal que no le hubiéramos dado holgura a la sisa entonces tendrías que haber bajado 12 centímetros pero para una sisa grande entonces le vamos a bajar 14 y de este lado también bajamos 14 centímetros pero a la misma distancia de los 23 porque vamos a formar un rectángulo unimos los puntos y nos va a quedar para hacer la copa pues nos va a quedar este rectángulo bien ahora vamos a trazar una línea desde esta esquinita hasta esta otra así tomamos la mitad de esta línea en el caso esta línea mide 27 centímetros la mitad son 13.5 la mitad de 13.5 bueno la voy a obtener poniendo mi cinta a la mitad y nuevamente de este lado puedes hacer lo mismo 5 y te vas a la mitad ok ya que tengas estos tres puntos marcados vas a hacer esto subes en esta parte un centímetro y medio en este punto y en este en el tercero vas a bajar un centímetro y medio y a pulso vas a hacer como una inversa mira pasas por este otro punto por el del medio y vamos a llegar a la parte de abajo y aquí pierdes la línea sale si quieres lo puedes hacer primero con lápiz y ya después lo remarcas con con plumón ahí está la copa de nuestra manga ahora lo que vamos a hacer bueno esta viene siendo la manga la parte de la manga que va en el molde de enfrente entonces ahora lo que vamos a hacer es subir en esta parte un centímetro para hacer la parte de la manga que va por la parte de atrás salimos desde aquí como a dos centímetros y vamos a pasar por este punto y lo vamos a perder aquí a la mitad entonces esta partecita de atrás es la que va a ir pegada en el molde trasero y este en el de enfrente bien ahora vamos a colocar la medida que va aquí en la muñeca por lo general si haces un saco pues colocas aquí la mitad de medida de puño pero o sea esta se toma así verdad el puño pero como aquí en la base de la manga lleva un fruncido pues no vamos a ocupar la medida de puño vamos a darle una medida estándar entre 18 y 20 centímetros yo le voy a dejar 18 sí y esta parte la vamos a fruncir ya que estamos haciendo la blusa y ya solo unes este punto de la sisa con este punto de los 18 para cortar la manga primero tienes que cortar por esta parte de arriba sí que va a ser la parte de atrás y ya que hayas cortado desdoblas y ahora sí tienes que quitar toda esta parte de aquí porque va a ser la de enfrente y así te tiene que quedar tu manga si quieres ponle aquí que esta es la parte delantera y esta es la parte que va pegada en la espalda si quieres seguir elaborando ropa si quieres seguir practicando para que no estés elaborando el patrón básico todas las veces que hagas algún modelo bueno lo que puedes hacer es tenerlo ya calcado lo puedes calcar con una carretilla mira si tú calcas tus moldes con esta carretilla pues ya es muy fácil marcarlos con algún lápiz porque bueno se van marcando ahí los puntos y esta herramienta es muy práctica te va a servir para tener ya tus moldes básicos y no los tengas que hacer todas las veces que quieras elaborar algún modelo para comenzar a cortar doblamos la tela por la mitad y en la orilla de la tela aquí donde está ya la terminación de la tela vamos a colocar el molde de la espalda porque es en la espalda donde lleva una pequeña costura y en la parte de arriba una abertura a partir de la orilla de la tela vas a separarte dos centímetros y medio y vas a marcar dos centímetros y medio a partir de aquí y con estas líneas bueno te vas a guiar para colocar la orilla de tu molde sujetas con alfileres los márgenes de costura son los siguientes en el hombro un centímetro y medio en la sisa no debes dejar margen de costura lo tienes que marcar tal cual en los costados también vas a dejar un centímetro y medio para la bastilla con un centímetro y en el escote tampoco lleva cuando marques el margen de costura de los hombros mira procura dejar un pequeño piquito aquí para que no te haga falta tela cuando estés poniendo la manga y otra parte aquí también que te sirve también para que no te para darle un buen acabado cuando estés colocando la manga hay que dejar este pequeño piquito hacia arriba y al final bueno se lo vamos a recortar ya que hayamos pegado la manga bien ahora solo recortamos el molde de enfrente si recuerdas no lleva un corte en medio sino que lleva un doblez de tela así que doblo la tela de tal manera que me quepa este molde aquí y el doblez de tela donde tenemos indicado pues va justo ahí donde se hace el doblez y checa bien que la parte de la cadera que es la parte más ancha pues te quede para poner el margen de costura que también va a ser de 1.5 centímetros en todo el costado esta pinza ahorita que la armemos pues vamos a cortar el sobrante de tela que nos quede una vez que hayas sujetado con alfileres la pieza pues puedes marcar ya los márgenes de costura en el escote recuerda que no lleva margen de costura lo pasamos tal cual en el hombro vamos a dejar un centímetro y medio en la sisa tampoco lleva margen de costura en los costados pues vamos a dejar uno y medio también recuerda respetar esta pieza porque es la que nos va a ayudar a darle el acabado acá con la pinza y al final ya que hayamos armado la pinza hay que recortar esta parte dejamos igual 1.5 como margen de costura en los costados y en la bastilla 1 centímetro y recortamos bueno para cortar la manga vas a poner la tela doble y vas a colocarla de este modo no vas a poner margen de costura en lo que es la copa de la manga esto es lo que va pegado a la sisa y si recuerdas en la sisa tampoco dejamos margen de costura donde si vamos a dejar es en los costados de la manga un centímetro y medio de un lado y uno y medio del otro y en la parte de abajo vas a dejar también un centímetro y medio porque no va a llevar ningún acabado al final simplemente un bies y aparte vamos a corrugar la manga entonces con un centímetro y medio que dejes de margen en la parte de abajo con eso es suficiente bien, aquí en la manga ya tengo marcado con amarillo lo que voy a cortar a la mitad de la manga en lo que es la copa puse este pequeño pico para identificar donde comienza la mitad de la copa es decir, esto es lo que va pegado justo en el hombro entonces para que no haya confusiones en donde empiece, en donde termina bueno, pongo este pico al final cuando sobren esos piquitos pues ya nada más los cortamos con la tijera en la parte de los costados pues también dejé dos piquitos al igual como le hice en la sisa de los moldes de espalda y delantero y también al final ya que hayas pegado las mangas pues estos picos que nos sirven de referencia pues solamente se cortan ahora solo nos queda recortar y bien, aquí ya tengo los tres moldes que me van a ayudar a realizar esta blusa solo me falta pasar esta pinza a la tela entonces te vas a guiar con tus alfileres en cada punto o en cada inicio de la línea de la pinza vas a insertar tus alfileres y también aquí en esta punta para pasarlos a la parte de atrás de la tela yo aquí ya los tenía marcados mira, aquí están los puntos ahora solo me resta pasarlos hacia este lado abres el molde y aquí está la punta de los alfileres y marcas ya que lo hayas marcado pues con una regla marcas la pinza sobre la tela al cerrarla al cerrar la pinza pues te va a quedar esta parte ya nada más lo cortas todo este piquito que sobra y ahorita te digo cómo le vamos a hacer bien antes de pasar a la máquina te sugiero que prepares todas tus costuras y así ya nada más llegas y coces por ejemplo, la pinza pues ya la tenemos aquí marcada y solamente coloco alfileres para poder coserla bien igual la del otro lado y esto es lo que vamos a coser por el momento en lo que es el patrón de la parte de enfrente tenemos que coser primero las pinzas bueno, para coser las piezas de la espalda voy a horlear primero ya ves que yo utilicé el orillo de la tela entonces para quitar todos estos pelitos pues voy a horlear después voy a coser a partir del escote vas a bajar 10 centímetros porque aquí va a haber una abertura vas a bajar 10 centímetros y a partir de esos 10 centímetros vas a coser todo, todo, todo hasta la parte de abajo pero una vez que hayas horleado estas orillitas del medio las mangas bueno, también vamos a horlear primero las orillas y después vamos a coser fíjate bien ya que hayas horleado los dos costados de la manga vas a coser desde aquí hasta igual vas a subir desde la base de la manga 10 centímetros para dejar de abertura ¿sí? de aquí a aquí son 10 centímetros y a partir de esos 10 centímetros vas a coser todo hacia acá aquí ya cosí las pinzas del molde de enfrente ¿sí? ahora estos son los picos que te decía que teníamos que eliminar entonces tomas una curva si te fijas aquí continúa esta curvita y vamos a desaparecer toda esta parte la marcamos y ahora la cortamos con las tijeras igual lo haces de este lado siguiendo este punto y aquí donde logres emparejar y ya quedó la parte de enfrente ¿sí? puedes planchar las pinzas para que te queden hacia un lado por ejemplo yo la dejé hacia abajo dejé las dos pinzas mirando hacia abajo ¿sí? y esta pues es la parte de atrás aquí ya quedó la abertura de 10 centímetros y ya cosí lo demás así queda por el derecho ya está bien planchadita las costuras las mangas ya las orlé por los costados ambas mangas bueno seguimos con las mangas esta es la copa de tu manga y esta es la base a un centímetro y medio de distancia de la orilla o sea de la base de la manga vas a pasar una costura muy flojita con el número 4 ya que lo tengas cosido bueno tomas el hilo de abajo el hilo que te haya quedado abajo y ese es el que vas a empezar a jalar y vas a fruncir la tela despacito para que no se te reviente el hilo ahora el tamaño del que te debe quedar este ancho de la base de la manga es lo que mida tu muñeca que en mi caso son 16 centímetros más 2 es decir 18 centímetros le voy a dejar para que no me quede tan ajustada recuerda que va a haber una abertura en la unión de la manga que va a permitir que metas tu mano entonces seguimos jalando hay que tomar en cuenta que bueno la medida de mi muñeca van a ser 18 centímetros pero a cada costado de la manga yo le dejé 1.5 centímetros de margen de costura así que van a ser 3 centímetros en total de margen de costura más los 18 que voy a dejar para mi muñeca quiere decir que esta anchura debe de ser de 21 centímetros es decir 18 que mide mi muñeca más 3 de los márgenes de costura ya que hayas plegado la base de la manga bueno vas a doblar el centímetro y medio que dejaste como margen de costura lo vas a doblar hacia adentro por los dos lados y ahora cortas una cinta que tenga de grosor 3 centímetros y medio 3 centímetros y medio y de largo bueno en este caso ya quedó de 18 centímetros porque ya doblé los 3 de margen de costura entonces corté una cinta que midiera 4 centímetros más para que me ayude a hacer el acabado a los costados de la manga colocas la cinta de esta manera el derecho de la cinta con el derecho de la manga ya con las costuras dobladas tienen que sobresalir estos 2 centímetros que dejamos de más a los costados y vas a sujetar con alfileres ya que lo hayas sujetado todo vas a pasar una costura que tenga de distancia de la orilla de la base de la manga un centímetro y medio hacia adentro tratando de cubrir el hilo que dejamos aquí para plegar si no lo cubres bueno puedes al final arrancarlo con un descocedor bueno te tiene que quedar algo así este es el bies y aquí ya está pegado en la tela que está plegada bueno ahora lo que tenemos que hacer es cortar un poquito del exceso de tela que quedó aquí solo de lo que está plegado para que no quede tan abultado al momento de cerrar la tira cuando ya hayas recortado el sobrante de tela vas a hacer esto doblas esta parte que te sobró de los costados las vas a doblar así a la misma distancia del costado de la manga bueno doblas un centímetro y vuelves a doblar otro centímetro y ahí vas a sujetar con un alfiler y haces lo mismo a lo largo de toda la base de la manga doblas un centímetro y luego doblas el otro cuando llegues a este extremo al otro extremo bueno vuelves a doblar el sobrante de la tela doblas el centímetro y antes de volver a doblar vas a poner una presilla de resorte yo encontré este resorte es el más delgadito que tenía pero puedes buscarle otro más delgado hay unos que son de acabado redondo este es un resorte de medio centímetro de grosor bueno es el que voy a usar como presilla ya que lo tengas ahí adentro bueno sujetas nuevamente con un alfiler pasa un hilván o sea cose a mano con puntadas grandes por todo esto antes de pasarlo a la máquina para que no se te mueva nada al final esta presilla bueno es la que va a jalar el botón que va a ir de este lado cuando vayas a coser cose por el derecho de la tela quita los alfileres ya ten la costura a mano y pasas la costura por aquí en la unión de ambas telas de la tira y de la base de la manga es aquí y te va a quedar una costura pues muy escondida no se va a ver por el derecho de la tela para rectificar que tus presillas estén bien colocadas mira vas a poner las mangas por el derecho hacia arriba así y las presillas pues tienen que verse encontradas una vez pulidas las bases de las mangas bueno vas a unir derecho con derecho así vamos a coser esta manga pero recuerda que solo la vamos a coser hasta la señal que dejamos de los 10 centímetros a partir de la base marcamos 10 centímetros y esta parte no la vamos a coser la vamos a dejar así abierta la parte de la abertura la que dejamos de 10 centímetros a partir de la base esa también le puedes pasar una costura por aquí por dentro en donde está la la costura de la over puedes pasar por ahí la costura te vienes por aquí te va a servir como refuerzo para que la abertura no se haga más grande no se siga más allá de esta costura que está aquí te vienes para acá y rematas en esta parte de la manga y te tiene que quedar algo así así va quedando la manga y esta va a ser la presilla que va a sujetar aquí el botón y ya esta parte pues no se va a salir porque ya está cocida bueno te tiene que quedar algo así mira aquí ya tengo el botón y la presilla del resorte bien esto es mucho más sencillo tomas la parte trasera de la blusa y la pones con la con el derecho hacia arriba y el derecho hacia abajo de la parte de enfrente es decir vamos a encontrar las caras de de las telas si una con otra y las vamos a emparejar desde la sisa colocamos alfileres a todo el costado de la blusa igual del otro lado y también en la parte de los hombros ya que sujetaste con alfileres tanto de los hombros como de los costados marca el margen de costura que era de 1.5 centímetros tanto de estos lados como de los hombros ya que hayas marcado tus márgenes pues pasa la máquina y pasa una costura bien aquí ya pegué los hombros y también ya pegué los costados y si puedes ver también pude orlear bien para hacer la abertura que va en la parte de enfrente en el escote delantero bueno doblas a la mitad de esta parte ¿sí? aquí ya cosimos entonces va a ser un poquito más difícil pero puedes unir con alfileres para que te quede aquí realmente a la mitad mira yo ya lo agarré desde el hombro ¿sí? entonces lo que necesito es que esté justo a la mitad bajo 10 centímetros 11, 12 no sé lo que tú quieras darle de abertura a esta parte del escote yo le voy a dejar 10 centímetros y voy a hacer un poquito de curva aquí va a ser un escote algo redondito muy pequeño es decir me abro hacia acá hacia dentro de la blusa 2 centímetros y ahí voy a cortar esto y aquí lo voy a terminar en un centímetro ¿sí? es decir todo esto se va a ir de la tela antes de que cortes esta parte del escote bueno vamos a armar la vista corta un rectángulo que puedas doblar a la mitad y que abarque el escote que vas a dejar ¿sí? ya que lo tengas doblado a la mitad si quieres lo puedes planchar para que no se te mueva ya que lo tengas doblado a la mitad vas a colocar sobre el sobre el doblez el filo de la tela bueno el doblez de la tela el doblez de tu blusa lo vas a colocar aquí ¿sí? puedes sujetarlo con alfileres también puedes ir recortando este sobrante que pues no te va a servir para nada también el sobrante que que está aquí en el pelo y ahora ya que lo tienes sujetado bueno vamos a cortar ya con con la tela que va a ser nuestra vista ya con la tela abajo vamos a cortar este trocito del escote bien te tiene que quedar algo más o menos así este es el escote de la blusa esto es lo que se va a juntar aquí en el cuello y esto es lo que cortamos como vista ¿sí? a esto hay que recortarle todo el sobrante por todo alrededor alrededor de este escote te vas a venir un centímetro y medio centímetro y medio a partir de aquí de esta línea de toda esta orilla que está adentro vas a pedirte un centímetro y medio y ahora vas a recortar todo alrededor para darle el acabado a la orilla de la vista bueno puedes hacerle over o simplemente ir haciendo una especie de dobladillo ¿sí? vas a ir doblando toda la orillita y ya nada más lo planchas para que quede bien 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 aplanadita la costura bien puse una hoja blanca aquí abajo para que puedas ver más o menos lo que voy a hacer vas a poner el derecho de tu vista con el derecho de la tela y vas a acomodar tu vista te tiene que quedar algo más o menos así y aquí yo ya sujeté con alfileres todo alrededor y ahora voy a pasar una costura aquí muy pequeña entre medio centímetro o un centímetro que me permita pues voltear esta vista hacia adentro bien aquí ya cosí te fijas es como de un centímetro la costura como medio centímetro bueno ya que hayas cosido todo alrededor pues haces unos pequeños cortes principalmente donde hace curva la costura para que te permita voltear hacia el reverso ten cuidado ten cuidado de no pasarte de la costura para que no se vaya a romper la vista y una vez que ya hiciste estos cortecitos pues ya es muy fácil que lo que lo pongas al reverso igual vas a poner alfileres y si quieres también puedes planchar esta pieza para que no se devuelva y pasas una costura por toda la orilla bien ya casi terminamos la blusa si recuerdas tanto el escote de la espalda como el de adelante quedaron abiertos si solo quedaron unidos por los hombros entonces vas a tomar una de las piezas y con el doblez que hiciste en la parte de la espalda que no lo vamos a desdoblar lo vas a dejar doblado vas a medir una de estas partes recuerda que vamos a pulir el escote bueno en mi caso son 23 centímetros bien ya con esa medida vas a cortar dos tiras de 23 centímetros pero vas a agregar 15 centímetros más 13 centímetros van a ser para plegar estas tiras y los otros dos van a ser márgenes de costura fíjate bien a cada cinta la vas a doblar por la mitad a lo largo y a los costados vas a coser dejando como margen de costura un centímetro por un lado y un centímetro por este otro y vas a hacer como una especie de funda vas a coser solo por los costados entonces ya que las tengas cosidas vas a voltearlas y te tiene que quedar esta especie de funda ya que tengas esta funda vas a pasar una puntada muy flojita por toda la orilla y también vas a plegar ambas piezas te tiene que quedar algo así recuerda que para plegar tomabas el hilo de la parte de abajo y jalabas el tamaño de ambas cintas tiene que ser en mi caso de 23 centímetros bien para pegar ambas piezas en el escote vas a agarrar la abertura que está en la parte de enfrente y vas a pegar uno de los solanes fíjate bien desde el inicio de la abertura comienzas a pegar puedes sujetar con alfileres ya que llegues a la abertura de la espalda fíjate recuerda que teníamos este doblez aquí hacia adentro bueno vamos a llegar hasta ahí hasta donde esté el doblez vamos a llegar el holán y este doblez que tenías hacia adentro lo vas a pasar hacia afuera y también vas a colocar un alfiler lo mismo haces con con el escote que está en el otro lado ya que hayas pegado ambos solanes este pasas una costura de over a lo largo o si no una puntada de zig zag ya que los tengas así pues mira volteas y en la parte de la espalda pues te va a quedar así un buen acabado y esta es la abertura que va en la parte de la espalda ahora en el escote de enfrente sale un lacito con el que te haces un moño como vamos a colocarlo para colocar el lazo volteas el escote de la de la blusa y entre esta parte donde le hiciste over o zig zag vas a meter vas a meter el lacito si lo vas a ocultar entre el pliegue y la costura y vas a pasar una pequeña costura por este lado solo para sujetar el lazo que no se nos vaya a salir igual le haces por el otro lado del escote ya que hayas pegado tus cintas en el escote de enfrente vas a hacer esto la costura que hiciste de la over la vas a pasar hacia abajo volteas si te fijas el doblez de la espalda regresó a su lugar y cubrió una parte del olán bueno ahora por la parte de enfrente vas a bajar esta costura no sé si se alcance a ver pero aquí está esta costura la tenemos aquí en la parte de abajo la vamos a sujetar para que no se regrese entonces vas a pasar una costura medio centímetro de la unión de ambas piezas medio centímetro a todo lo largo de los escotes hasta llegar al de enfrente de un lado a otro aquí yo ya lo bajé con alfileres mira si te fijas ya lo sujeté con alfileres por la parte por el derecho entonces ya nada más paso una costura que sea a medio centímetro de distancia de la unión de ambas piezas por aquí por todo lo largo del escote aquí ya lo cosí te tiene que quedar algo así por el derecho y ya bajaste la costura que estaba de este lado así vas a evitar que el olán se haga hacia afuera aquí este lacito ya amarrado y ahora vamos a pegar las mangas para saber qué parte de la manga es la que va pegada en la espalda dóblala a la mitad recuerda que dejamos un pico como señal bueno la parte que sobresale de la tela es la que te indica que es la que va pegada en la espalda entonces este pico lo voy a unir aquí al hombro a la parte del hombro si recuerdas en esta parte del hombro también dejamos este pico y era precisamente para eso para guiarnos y pegar la manga entonces comienzas a pegar alfileres y también unimos aquí en la sisa aquí si te fijas hicimos la costura separada pues vuélvela a separar y ahora sí pegamos todo alrededor de la sisa vamos a pegar esta manga cuando te quede una manga o te quede más grande que lo del tamaño de tu sisa puedes irlo ajustando por la parte de abajo si en algunas ocasiones no te va a dar aquí ya está pegado con alfileres ahora lo único que me queda es pasar una costura todo alrededor con un margen de medio centímetro ya que hayas pasado la costura pues simplemente orleas o pasas una puntada de zig zag y no ya va quedando la blusa ya si te fijas ya pegué las mangas aquí en la manga pues ya pasé la costura y también le di acabado con over se puede hacer también con zig zag no hay ningún problema y ahora lo que nos resta es hacer la bastilla en todo el bajo de la blusa toda la parte de abajo puedes hacer un doblez de medio centímetro doble o sea doblas medio centímetro y vuelves a doblar y pasas la costura por aquí por la orillita ya que hayas terminado planchas toda la costura con un lienzo húmedo para que quede bien aplastadito y no se hagan chinitos en la parte de la bastilla y en el escote de la espalda voy a poner unos broches de ganchito como los que tienen los brasieres voy a poner estos broches de ganchito y ya no va a haber más complicación bien y así queda nuestra blusita si te gustó el video pues por favor dame un like y suscríbete para recibir más tutoriales como este gracias 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 Gracias.